El día de hoy vamos a estar hablando de la carrera de los diseñadores en El Salvador y es que en los últimos tres años me he dado cuenta que han surgido nuevos jóvenes diseñadores que se están abriendo campo en el mercado salvadoreño, mostrando sus diseños y realizando eventos y pasarelas para demostrar que hay talento y que en El Salvador se puede crear tendencia. Hoy tengo algunos diseñadores invitados, también van a estarnos exponiendo sus diseños, cada uno según sus colecciones, así que hoy vamos a estar hablando acerca de esta carrera y cómo ellos se han ido abriendo las puertas. Conmigo está Luis Barahona, él es diseñador de moda, bienvenido Luis. También está Héctor López, diseñador de moda, joyas y alta costura. Janice Salinas, ella es managing director en diseño de productos, bienvenida. También está conmigo Joana Velar, él es diseñador de trajes de fantasía. ¿Qué tal Joana? Y Enrique Burgo, diseñador y organizador también de las puertas en las de México y en El Salvador. Bienvenido. Julio, quiero que cada uno me vaya comentando un poco cómo se inclinaron por esta rama del diseño. Luis. Gracias Milena, gracias Canal 12 por habernos invitado y pues creo que surge, bueno en mi caso surge a través de hace más o menos cinco años que una de mis primas participó en un certamen de belleza y le diseñé el vestido y pues ella tuvo el placer en ese momento pues de ganar el mejor vestido de noche y mi elegancia y ganar la corona. Entonces fue como ese uno de mis impulsos que me motivó a seguir enfocándome en eso y especializándome, tomando algunos cursos, algunos talleres y pues con el tiempo, la experiencia pues me he ido abriendo campo. Bueno, cabe mencionar que en El Salvador antes solo reconocíamos como a tres diseñadores por su larga trayectoria, entre ellos Carlos Herrera, Jorge Arquette y Francesca Miranda que sabemos que también pues reside en Colombia y que han expuesto sus diseños por otras partes del mundo, pero ellos inspiraron a muchos jóvenes a inclinarse por esta rama del diseño y también quiero recordar a José Domínguez que falleció pero quien también incluso a mí me apoyó muchísimo años atrás en eventos especiales y a quien le tengo un gran agrado. Actualmente Enrique es el conocido ahora diseñador de muchas estrellas que nos presta sus vestidos para presentaciones especiales pues en todo El Salvador, Enrique y yo creo que me hables también de tu trayectoria porque más o menos están en eso de los vestidos de gala. Sí, claro. En mi caso voy a celebrar casi ya 10 años de estar vistiendo a la mujer salvadoreña y en esos momentos mi inspiración fue el señor Jorge Arquette a través de sus diseños y de su línea tan pulcra y sus diseños tan perfectos fue que yo fui tomando el interés en la alta costura. Empecé mi estudio, un estudio pequeño, después fui tomando más experiencia, tuve la oportunidad de involucrarme en el certamen de Mistín El Salvador. Desde entonces soy el diseñador oficial de esa organización y ha sido por esa organización que yo he podido llevar mis diseños a nivel internacional, a conocer colegas diseñadores de todos los países y he podido ver como por ejemplo en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en otros lados están confeccionando los diseños y así es como a lo largo de los años yo he ido perfeccionando. Excelente. Ahora Fanny, cuéntame un poco, porque tu estilo es un poco más casual, la ropa que tú diseñas, en qué te inspiras y cómo iniciaste. Bueno, inicié, toda la vida tuve el interés por el diseño de vestuario, nunca lo vi como una profesión, pero me topé con que en la universidad existía una carrera, que se llama diseño de producto artesanal, en la cual incluye dos años de diseño de vestuario y accesorios. Entonces, eso me motivó a estudiar esta carrera y a salir, pues, a sobresalir un poco más en la parte de diseño de modas. Las telas que tú ocupas son más artesanales, siento yo, telas así muy muestras. Ocupo material, bastante material crudo, ¿verdad? Como esta blusa, que es manta. Uso muchas telas hechas en telares tradicionales y mi estilo es un boho chic. Entonces, he tenido un montón de inspiraciones, diseño collares también. Hay collares con textiles y estos también que son con pedrería y maderas. Excelente. Bueno, en tu caso, ya que hablamos de los accesorios, ¿tú te inicias con los accesorios? Sí, sí, claro. Pues, yo inicié exactamente diseñando joyas. Empezamos a trabajar con algunas delegadas de El Salvador a representar a diferentes países. Y con ellas, con las modelos, con las misas, fue que comenzamos con joyas, lo que es en aretes, pulseras, gargantías, todo lo que tiene que ver para un fashion o para un evento de belleza. De repente, ellas mismas fueron las que me inspiraron a empezar con el diseño de vestuarios. Porque era un tanto complicado encontrar una joyería por un lado y luego encontrar el vestuario adecuado, o al revés, primero el vestido y después las joyas. Entonces, ya con esta idea empecé a diseñar los vestidos y a la vez hacerles los accesorios adecuados. Y combinar, combinar también en los vestidos la misma pedrería que podíamos ocupar en la joyería, aplicársela a las telas. Entonces, fue así como empezamos a diseñar, ya hace varios años también, joyas junto con los vestidos. Y ahorita, pues, gracias a Dios y a los medios, hemos tenido participación en muchos eventos. Y, pues, igual delegadas que muestran mis diseños en otros países, tanto como acá. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad también de trabajar con algunas presentadoras. Y todo eso, pues, me ha seguido impulsando a seguir en la carrera. Bueno, en el caso de Joan, es especial, es de mucha creatividad, muchas plumas. Vamos a ver su arte más adelante. Joan, ¿cómo te inicias en esta carrera del diseño? Fíjate, déjame contarte de que mi carrera inicia hace más de 10 años, inspirándome en cada rincón del Salvador, en la ave nacional, en muchas cosas que tiene nuestro país. Es ahí de donde nace mi inspiración. Y depende de cada lugar de donde, de que representa a una candidata, es así como me inspiro del lugar que va a representar. Y además de eso, que también me imagino yo que, por ejemplo, si es una diosa del agua, o qué sé yo, tú tienes que más o menos estudiar el perfil de nuestros antepasados. Así es. La verdad es que hoy en día te dan un tema a estudiar, del cual va a representar cada una de las niñas. Entonces te dicen la diosa Isis, que es la que traigo ahora más adelante. La diosa Isis tiene que investigar qué llevaba, qué se ponía, los colores, qué representa, que más adelante lo vamos a explicar. Y antes, aquí en el Salvador era bien difícil obtener pedrería y otros elementos. Lo digo porque el que me hizo a mí el diseño típico es hondureño, cuando fui a mis universos. Y me acuerdo yo que nos costaba bastante. Ahora no, ahora es mucho más fácil. ¿Se encuentran prácticamente materiales para poder hacer tus diseños? Sí, la verdad es que ahora se ha vuelto más fácil encontrar lo que es pedrería, pluma, hay diferentes... Bueno, en mi caso yo tengo diferentes... ¿cómo se dice? Tengo diferentes proveedores que me traen muchas cosas de fuera con las que yo puedo crear y hacer diseños exclusivos. Sí, me imagino, porque todavía no nos ponemos al igual que en Panamá, por ejemplo, o en esas islas del Caribe. Aquí estamos viendo algunas imágenes, pero sin embargo, bueno, esto es pintado a mano. Sí, eso es una pintura a mano, con ese diseño gané Mejor Diseñador del Año en Houston, Pueblos Vivos, El Salvador, inspirado en la Ruta de las Flores. Este, así como la... Este es inspirado en Victoria's Secret. Así es, eso es una diosa azteca, de las imágenes que estamos... Ese es lo más grande que yo he ganado en El Salvador, Carnaval de San Miguel, Mejor Diseñador del Año 2013. Ahí la agilidad también de la modelo, ¿no? Así es, también depende de la actitud de la señorita, vea, la preparación que tengan cada una de ustedes, sí. Sí, la verdad es que es bien variado, depende el tema, como tú dices. Depende el tema, depende el tema de que te den, así vas estudiando el lugar de donde viene y representa a cada señorita. Bueno, lo felicito a todos. Me imagino que cada uno tiene una historia, tiene mucho que contar, sobre todo, yo quiero que me digan qué les decían sus familias, los que estaban alrededor. Luis, cuando te dedicaste ya... después de tu primera aventura, por decirlo así. Claro que sí. Bueno, la verdad creo que en mi caso a veces, normalmente, bueno, somos un país que estamos un poquito atrasados de cooperación a otros países, que están más desarrollados en cuanto al diseño, en cuanto a la moda, pero de igual forma, muchas cosas estamos un poquito, digamos, atrás. En mi caso, pues, mi familia es como que en un principio no creían mucho, ¿verdad? No creían, o sea, es como que la familia, como dice el dicho, es como que la última que termina creyendo en lo que uno puede hacer o en el talento que uno trae. Entonces, no había mucho, mucho apoyo al principio de parte de mi familia, pues, pero con el tiempo fueron viendo, pues, la evolución y la experiencia que fui adquiriendo los medios que me fueron abriendo, pues, las puertas y fue así como obtuve mucho apoyo ya de ellos también. Ahora, Fanny, en tu caso, bueno, sabemos que muchos han sido graduados de esta carrera de diseño, pero hoy más que nunca estoy viendo más diseñadores emergentes que quizás ya las materias se les están ampliando también en el currículum y hay una plataforma para que ellos puedan mostrarse como Caladescopio, por ejemplo. Sí, sí, gracias a Dios, ahorita hay más eventos y hay más personas interesadas en generar eventos para la divulgación del diseño de modas. También existen los bloggers que no existían cuatro años atrás. Sí, definitivamente. Creo que el hecho de que los demás crean en el diseño salvadoreño ha hecho que nosotros tengamos como el impulso de decir, el atrevimiento al fin de decir, ok, voy a sacar, voy a invertir, voy a exponer mi colección. Bueno, y no sé, Enrique, si alguna, por ejemplo, parte de, como yo decía, hoy más que nunca hay más, ¿verdad? Hay más personas dedicándose a esto, pero las telas, por ejemplo, a veces tú sientes que nos quedamos cortos con los proveedores aquí en el país. ¿Por qué? Porque de eso depende también. Depende de los diseños, claro que sí. Así es. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos esos jóvenes que hoy en día están involucrándose en la moda. O sea, cuando yo empecé era como bien difícil, era como que te daba desconfianza y miedito, invertir en eso, ¿verdad? O sea, alquilar un local, comprar tus máquinas, en fin, daba un poco de miedo. Yo felicito a todos esos jóvenes que hoy en día están tomando esta cadera, tanto hombres como mujeres, en relación a las telas. Yo pensaba, bueno, anteriormente era una limitante las telas, pero actualmente en el país ya no podemos decir eso, porque ya hay bastante variedad de telas, hay varios almacenes que ofrecen y, sobre todo, que hay que aprender también no solamente a comprar la tela y a cortarla, sino que también hay que texturizarla, hay que trabajar también en la textura. Por ejemplo, los diseños que yo traigo ahora son telas muy comunes aquí en el país, pero que gracias a otros diseñadores que me han dado clases y me han dado como que tips, entonces yo puedo preparar la tela antes de hacer el diseño. Ahora van a tener la oportunidad de ver cómo una tela de algodón simple se puede texturizar y que parezca que un crepe de seda. Excelente. Bueno, tenemos esta muestra después de esta...